Un generador de energía. Parece apagado. ¿Una consola? Pero no responde. No puedo subir más, pero parece que esta cosa gira. Ahora, si logro saber cómo restablecer el suministro, podría mover algunas cosas y buscar cómo subir. ¡Ten cuidado, Daei! ¡Proteged la cosecha! ¡No podemos dejar que pase! ¡Una forastera! ¡No la merezca! ¡Ayúdala! ¡Sí! ¡Ven! ¡Tanto ya no cuenta con nosotros! ¡Ayo! ¡Quédate junto a la cosecha! ¡Es muy rápido! ¡Somos tres contra uno! ¡Lo conseguiremos! ¡Necesitamos que se venga! ¡No queremos que esta cosa nos detenga! ¡No! ¡Ah! ¡La cosecha! ¿Estáis bien? Nos ha salvado la vida. Y ha salvado la cosecha que transportamos. Los Uttaru están en deuda. Contigo. Aloy. Soy Daen. ¿Dices que esa es toda una cosecha? La plaga roja que nos rodea ha marchitado nuestros cultivos. Lo poco que llevamos lo recogimos en la linde de las llanuras. ¿Entonces esto es territorio, Uttaru? Así es. Canto ya no está al final de este camino. Allí no encontrarás a muchos que vengan de fuera, como tú. Mi gente es muy reservada. Pero si andas corta de armas o suministros, conozco a algunos dispuestos a comerciar contigo. Toma. No es gran cosa, pero es lo menos que puedo hacer. No puedo aceptarlo. Insisto. La bondad que sembramos da sus frutos. Gracias. Daen, adelántate. Di que tenemos la cosecha y... hace falta un sanador. Vale. Que la tierra florezca a tu paso. También me voy. Si pasas por Cantoyano, compartimos comida en el Círculo Norte. Daen es cocinero. Haré que te prepare unas provisiones decentes. Voy a intentar acercarme, si puedo. Voy a intentar acercarme. Y nos dejamos. Voy a intentar acercarme. No hay que traerles. Al final de este camino. Se volver. Cuatro… Capítulo. Cuatro… Ibai. Necesito. ¡Gracias! Una célula de energía. No está conectada a la corriente principal. Este debería activar el generador bajo la antena. Ahí está el generador. Esta célula de energía hará que funcione. Ya hay energía. Debería ir a ver la consola que encontré antes. A ver qué hace esta cosa. Estoy de suerte. ¡Gracias! 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 ¡Todos! ¡A Tucker! Ahora debería poder llegar al Cuelli Largo. Solo tengo que encontrar el lugar correcto. Parece que voy a tener que planear hasta el Cuelli Largo. Debo calcularlo bien. Vamos allá. A sabotear a este gran... No pasa nada. Ya casi está. Y ya. Los Cuelli Largos envían datos cartográficos. Me podré reabastecer aquí. ¿Te preocupa que puedan elegirte a ti? Sí. Fui a los Cuelli Largos. Alguien cercano a mí. Ya sabés con quién te haría vivir en esa tarea. Le pedí a la tarea. ¿Todo listo? ¿A cuántos puedes enviar para completar la tarea? Una forastera encantada. Te aconsejo evitar las ruinas al noroeste de Cantoyano. Los exploradores dicen que algo las ilumina al caer la noche. Sea lo que sea, no es natural. Gracias. Algo ilumina las ruinas. Podría ser tecnología del mundo antiguo. Debería echar un vistazo. En lugar de huir de ella, debemos hacerle frente. Juntos. ¿Eh? Fui a los terrenos de caza para entrenar, pero una guerrera tenaz. ¿Dónde está la mangón? ¿Todo listo? ¿A cuántos puedes enviar para completar? ¿Pero qué he hecho? Me ha... ¿A cuántos puedes enviar para completar? ¿Cuál es laoya ni? ¿Pero quinterar? ¿I tu espera? Si, yo, tu puedes enviaras un poco de caza. ¡Vamos! Echamos y atacamos en la caza y en los negocios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Será el fin. ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tu propia gente no quiere ayudar? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no os rodeen! ¡Que no os rodeen! ¡Que el viento de nieve! ¡Proteged Cantarroyo! ¡No te caigas, que pases! ¡Hemos cargado máquinas más grandes que esta! ¡No dejemos que profanen nuestro hogar! ¡Proteged Cantarroyo! ¡Ja, ja, ja! Guardaos esas sonrisas para la familia. Los Tenak sólo entienden la fuerza. Y hoy no hemos estado a la altura. Ellos volverán. Tú, la que ha ganado este combate. Hablemos. Quiero a todo el mundo fortificando el paso. Tus guerreros parecen... Verdes como un retoño. Son niños jugando con palos. Intentaré mantenerlos con vida. Pero irá a peor. Los rebeldes sólo han enviado exploradores. Pero no tardarán en volver para lanzar un ataque a gran escala. Y si traen máquinas con ellos, necesitaremos mucho más que entusiasmo para ganar. Parece saber mucho sobre tácticas, Tenak. Cuando los clanes Tenak plantaron cara a los saqueadores Karya, me uní a ellos. ¿Los Tenak te enseñaron a luchar? Más que eso. Me enseñaron a trabajar el metal. Seguramente soy el único Utaru que sabe. Jamás pensé que usaría lo que aprendí para luchar contra ellos. Aquí podemos hablar con libertad. Bien. ¿Cuál es el plan? El plan era fabricar armas para mis supuestos guerreros. Envié a Baus, mi mejor escalador, a Tamarraigo, a por los materiales. Los anchas fauces dejan cápsulas de metal con las que forjamos. Pero la locura los ha vuelto tan peligrosos como el ascenso hasta allí. Baus aún no ha vuelto, y hay que preparar las defensas. Se nos acaba el tiempo. Si la Redentora de Meridian está dispuesta a cedernos su fuerza un poco más, seguro que tú consigues lo que necesitamos. ¿Sabes quién soy? Pelirroja, un arco. Luchas mejor que diez guerreros juntos. Eres muy conocida. Entiendo lo que es este lugar para tu gente. Pero estáis mal equipados y en inferioridad. Podéis iros a un lugar seguro. ¿Has visto una flor blanca y diminuta que al caer parece nieve primaveral? Mi hija la llamaba Canto Invernal. Llevó sus semillas hasta el día en que exhaló su último aliento. Esas semillas crecen en la arboleda, en el corazón de Cantarroyo. Yo mismo las plantee. Al igual que las de todos los hermanos y hermanas que perdimos durante los asaltos rojos. No. Yo... no puedo abandonarlos. Yo lamento lo de tu hija. Los asaltos me la quitaron. Encuentro la paz en cada karya que atravieso con mi lanza. Todo lo que me queda de ella está plantado en la arboleda. Los Tenak no me echarán. ¿Todos los utaru llevan semillas? Recibimos las bolsas al nacer y al morir. Se plantan las semillas. Eso nos recuerda que la muerte engendra vida. Así es como nos fundimos con el pulso del mundo. ¿Por qué es tan peligroso el camino a Tampa Raygó? Es una red de pasajes hundidos y cavernas traicioneras, solo aptas para los más hábiles. Es un refugio seguro para mi gente. Pero las máquinas patrullan los pasajes más profundos desde que empezó la locura. Aún así, Cantarroyo y la arboleda viven de sus aguas. Estamos tan conectados a ella como lo estamos a las semillas que crecen tras de ti. ¿Qué haces exactamente por aquí? Soy el tegemetales de Cantarroyo. Pero lo único que tienes que saber de mí es que pienso mantener a mi gente con vida. Gracias a ti, tendremos alguna posibilidad. Háblame de esas cápsulas de metal. Son difíciles de reunir. Las diseminan. Hay que recogerlas rápido antes de que se las lleven la tierra y el agua. Pero su metal es uno de los más robustos que he tejido. Sin ellas, nuestras opciones de sobrevivir son escasas. Si no os vais a marchar, habrá que fabricar armas. Te lo agradezco. No hay tiempo que perder. Sígueme. Por aquí. Con las cápsulas y mucha suerte, a lo mejor salimos de esta con vida. Esperemos que los retoños resistan contra un escuadrón de máquinas. Tengo mis límites y mis articulaciones. No son lo que eran. Diría que tomaron la decisión de quedarse, como tú. Será la batalla de sus vidas, seguro. Ya falta poco. Intentamos esconder a los que no pueden luchar. Pero si caemos, tarde o temprano los cenaclos encontrarán. Es aquí. Aquí es. ¿Alguna pregunta? Estoy lista. Buena suerte. Ven a verme a la forja cuando acabes. Cuidado, forastera. Estas plantas son perjudiciales. Me alegra verte por aquí. Debería empezar a buscar el modo de subir. Debo ver cómo subo. Debo ver cómo subo. Por aquí no llegaré a ningún lado. No veo ninguna manera fácil de subir por la cueva. Pero si hay túneles ahí, algunos estarán sumergidos. Quizá me lleven a algún camino que suba por las cuevas. Planeo. Es. Si. Si. ... ... ¡Vamos! 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 Ya está. Ahora buscaré cómo subir por las cuevas. ¡Vamos! 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 Un yacimiento de brillo verde. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Empapada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta cubierta de ácido! ¡Gracias! Este servirá. Creo que ya está. Buscaré las cápsulas de los Sánchez Fautes. Mejor me las quedo. ¡Tengo todas las cápsulas! ¡Es hora de largarse! ¡Gracias! Bueno, le llevaré estas cápsulas a Kue. ¡Gracias! 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 No frienes! ¡Allá voy! ¡ tanko! ¡Cuidado con las plantas venenosas! La plaga está por todo. La entrada de la cueva... Desde aquí puedo volver a cantar rollo. Tengo lo que pediste. Llegas justo a tiempo. ¿Viste a Baus? Traigo su bolsa de semillas. Rezo porque sean las últimas que plante. Ahora debo preparar las armas. Espero que baste. Tendrá que bastar. Justo. ¡Vamos! Ten un día radiante, forastera. Abuelo, estabas diciendo algo antes de marcharme. ¡Utaru, por canta rollo! ¡Utaru, por canta rollo! ¡No! ¡No! ¡Necesitamos fuego de conventura! ¡No! ¡Fuego! ¡Venganza! ¿Estás bien? ¡Es vuestro hogar! ¡A por ella! ¡Muy bien! ¡Fuego de cobertura! ¡Aprovechad las semillas del caído! ¡Apuntad! 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 ¡No! ¡No! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Acabad con ellos! ¡Acabad con ellos! ¡Cantarroyo no caerá! ¡No sois bienvenidos aquí! ¡Proteged las semillas de los caídos! ¡Me lo llevo! ¡Aloy! ¡Que no lleguen a Cantarroyo! ¡Aquí me encuentran las semillas de los caídos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Los jóvenes no tenían tan mala puntería, pero aún así, la victoria ha sido tuya, cazadora. No, el mérito no es de mi estrategia ni mi artesanía, Kue. Solo traje unas piezas. Aún así, quiero que tengas esto. Fue bueno para mi gente y lo será para ti. Cuidaré tu regalo. Cuídate ahí fuera. ¡Suscríbete! 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 Menuda ráfaga. El frío no va a funcionar. La máquina está acostumbrada a él. Las coordenadas que me dio Silence coinciden con esos restos. ¿Él instaló Hades en otro titán? No podéis verme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Aprovecharé para hacer acopio. Aquí está. La ubicación de las coordenadas que escaneé en la aguja. Un taller debajo de un titán horus caído. El titán horus caído. El titán horus caído. El típico sitio en el que Silent se refugiaría. ¿Pero qué estaría haciendo aquí? Pobre Hades. Tan apretado ahí dentro. Sin sitio para pensar. Ni siquiera puede salir. Por otro lado, el orbe procesador de un titán. Ya sabes cómo es eso. Cuando te cargue en él, estarás mucho más cómodo. Hasta que te empiece a interrogar, al menos. Parece demasiado trabajo para torturar a Hades. Pero no quiere que yo sepa qué gana él con ello. ¿Por qué? No. 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 La bolsa está llena. Así que aquí estoy, siguiendo a Silence como una imbécil. Tras engañarme manipulando su lanza para robar a Hades. Una IA demente que quiere destruirlo todo. ¿No podía dejar que hiciera lo correcto y la destruyera? Y ahora tendré que seguir aguantando sus estupideces. ¡Suscríbete! 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 Silence está convencido de haber encontrado una copia de seguridad de Gaia. ¿Pero cómo? Cada lugar, cada pista. Solo he encontrado callejones sin salida. Copias borradas. ¿Qué le dijo Hades? ¡Vamos allá! Un mercader. No esperaba ver a nadie aquí. Me será útil para reabastar... ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué hace una noratana al oeste? Va, da igual, da igual. Puedo equiparte para sobrevivir ahí fuera, si quieres. Tengo un trato para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!